A Perucho Figueredo lo conocemos como el compositor de la vallamesa, el himno nacional de Cuba, pero su estirpe va más allá. Aunque muchos pueden no conocerlas, existen otras facetas de Perucho que deslumbran y hacen erizar la piel, incluso luego de transcurridos 152 años desde su fusilamiento el 17 de agosto de 1870. Con la misma intensidad con la que amaba su patria, amaba a su esposa Isabel Vázquez y a sus 11 hijos. Era abogado de profesión, pero decidió renunciar a ello porque un hombre verdaderamente digno no podía ejercer con decoro en medio de una situación política tan corrompida donde eran ignorados la justicia y peor aún, los derechos humanos. Fue entonces cuando hizo gala de sus totes artísticos y se dedicó al canto, al estudio de la música, el teatro y la literatura. Su casa era el templo para la creación, donde estudiaba además estrategia militar, escribía ensayos, tocaba el piano y mantenía correspondencia secreta con Carlos Manuel de Céspedes, con el cual fundó en 1851 la Sociedad de la Filarmónica. Entonces las asociaciones políticas estaban prohibidas en Cuba y espacios como este eran oportunidades no sólo para el fomento del arte, sino también para compartir ideas sobre los destinos del país. Cuando el pueblo de Bayamo decide incendiar la ciudad, Perucho se refugia en el monte, contrae tifus y le salen úlceras en los pies. Casi indefenso es capturado por los españoles, pues Luis Tamayo, quien anteriormente había servido bajo su mando, lo delató. A Perucho lo condenaron a muerte y finalmente lo fusilaron en el caserón del antiguo matadero. Ese día no se parecía en nada a las imágenes que de él conserva la historia. Estaba desaliñado, sucio, apenas podía permanecer erguido y menos aún caminar, pero detrás de aquella barba enmarañada y la extrema delgadez de los días finales, todavía era el ilustre redentor que lo cambió todo por tener patria y que se encuentra hoy en cada uno de los bustos y monumentos erigidos en su honor. Joel Quindelán y Claudia Suárez Tejeda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.